Yo la verdad quería hablar más que con usted, con mi hija, pero me parece que la oportunidad es buenísima para decirle a Karen todo lo que yo pienso delante de usted. Mi amor, tú sabes que tu papá y yo lo único que queremos para ti es tu felicidad. Yo sé. Y yo sé que estás sufriendo y sé cómo te sientes porque yo también tuve tu edad alguna vez. También tuve un primer amor, un primer novio, pero yo no puedo consentir lo que está pasando con él. A ver señora, dígame cuál es su problema conmigo, que le molesta de mí, diga, fresca. Para empezar, y ahora que lo menciona, Karen ya me contó que usted le confesó a qué se dedica su familia. ¿Tú le dijiste a tu mamá? Mi mamá tenía que saber que tú no tienes nada que ver con el negocio de los montes. ¿Cuál es la sorpresa? No entiendo. Mi hija confía plenamente en mí, en quien ella no tiene nada que esconder, no tiene nada de qué avergonzarse. A ver señora, ahora cuente mi nada de vaqueros. No, no le voy a contar ninguna de vaqueros. Según lo que ella me ha contado más bien a mí es que usted es una persona sensata. ¿Ah, sí? Sí. Entonces me está tratando de comprar. No, para nada, yo solamente le estoy diciendo que Karen es una mujer responsable, una buena estudiante. Está en el primer puesto de su curso y está un mes de graduarse y puede estudiar lo que quiera, donde quiera. Ah, qué bien señora. Mira, tu mami viene a mostrarme tus diplomas. Así que no le parece, queridísima. Puede que para usted eso sea una niñedad, pero para nosotros es muy importante. Y para Karen, mi hija, es importante tener una carrera y para nosotros. Sus papás también lo es. Está como desenfocada señora. Le aclaro una cosa. ¿Yo le estoy impidiendo estudiar a ella? Pero por supuesto. No, le estoy impidiendo. Usted le está trucando el futuro a Karen. Y si usted sigue merodeando y sigue obsesionado con ella y la sigue buscando y llamando y apareciéndose en la casa, no, no, va a haber un momento en que la gente va a empezar a creer y a sospechar falsamente que los Montes infiltraron dinero en la campaña del candidato Frías. Y eso le quitaría cualquier chance a Mario, a tu papá, a mi esposo, de ser alcalde de estas ciudades. Es nuestro proyecto, es por lo que hemos trabajado tan duro. Sí, proyecto que vale más que lo que pienso siente su hija. ¿Es así, Karen? Karen. Mamá, ya no más. No más, por favor. Mi amor, lo que quiero que entiendas es que Elki no tiene nada que perder y tú sí, mucho. Mira, ni siquiera es por usted, qué pesado. No, yo la entiendo. Tranquila, no más se preocupe. Es que mi familia de pronto mancha su apellido. Pues la verdad sí, y qué pena. Pero si usted la quisiera un poquito, la dejaría en paz. Mi amor, no es ni el último, ni el primer hombre que vas a conocer en la vida. Ni siquiera sabe si estás enamorada. Mi amor, no me toques. Eso tú no lo sabes. Elki, yo te amo. No pelees con tu mamá, bueno. No la defiendas. Ella atrapé al piso contigo cuando quiere. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que ella ya se dio cuenta que esto de nosotros no es un juego. Ella no tiene ni idea. Ni idea. Que tú te metiste en mis huesos. Bueno, ya, suficiente. Mire, si usted de verdad quiere a Karen, va a demostrárselo y se va a olvidar de ella y no la va a volver a llamar y la va a dejar en libertad. Es la mejor prueba de amor que usted le puede dar. ¿Oye? Vamos. Mamá. Nos vamos. No podemos ni dejarnos de hablar con razón. Me siento tan bien. Aparece.